Y lamentablemente la luminaria que se encontraba instalada en el acceso a Monte Caseros fue robada por individuos que hasta el momento se desconoce el paradero de los mismos. Aparentemente si sabían lo que hacían, ya que la luminaria estaba con energía desde los tableros que se encuentran puestos en la autovía 14. José Matías Romero, director de alumbrado público de la municipalidad, esto nos dice. Nosotros en el acceso en el paraje Tres Boca, donde se colocaron las letras indicadoras del nombre de la localidad, el día viernes 10 de julio instalamos cuatro reflectores de mercurio alogenado para que brinden iluminación al cartel indicativo. Aproximadamente a los 10 días de haber hecho esa instalación, el miércoles de la semana pasada, en horas de la tarde constatamos que faltaba uno de ellos. A mí me avisan por un llamado telefónico y me dirijo hacia el paraje Tres Boca y bueno, una vez en el lugar constato que faltaba uno de los cuatro reflectores, el cual, por la fotografía que pude tomar, se aprecia a simple vista que fue robado. Fueron cortados los cables desde la alimentación de los conductores subterráneos y se robó la parte que contiene la llave térmica y el cable tipo taller, que es el que subía hasta el reflector. Esto fue minuciosamente cortado por alguien que aparentemente entiende de la peligrosidad. ¿Usted considera que ha sido así o simplemente ha sido un hurto realizado por una persona inexperta? No, esto evidentemente fue hecho por gente que tiene conocimiento sobre electricidad, que sabía los riesgos que corría. Esta iluminación está alimentada desde el tablero general que está puesto en la autovía Ruta 14, o sea, tiene un automatismo, se prende por la variación de la luz solar, o sea, al atardecer prende y durante el día está sin alimentación, pero esto no tenemos la hora exacta en lo que fue hecho, pero fue hecho con herramientas, o sea, se pudo haber hecho con el tablero energizado o con el tablero sin energía, o sea, la persona que hizo sabía lo que estaba haciendo. ¿Algo que puede llegar a trascender de lo político más que un robo también? No sé, no tenemos pruebas de eso, no tenemos testigos, si bien la zona es muy transitada, al estar a la vera de una ruta, los vehículos circulan a gran velocidad, lo mismo me preguntaron en la seccional cuando yo hice la correspondiente denuncia, no tenemos testigos, ni tenemos sospechosos. Lo que sí lamentamos que haya durado tan poco el trabajo, que cuando era algo que mucha gente, tanto turista como los mismos lugareños, reclamaban que Montecasero tenga algo que lo identifique, algo que lo haga visible desde el acceso de la autovía Ruta 14, bueno, se hizo un trabajo, había quedado muy bien señalizado, se veía perfectamente de los dos lados, y es una lástima que, transcurrido 10 días, ya falte uno de los reflectores. Personalmente, usted que estuvo a cargo de parte de la obra y ha tenido muchas horas de trabajo así, ¿le ha llamado la atención este hecho vandálico? No, o sea, llamarme la atención no, porque era una posibilidad, siempre sabemos que los vándalos, los delincuentes están al acecho, lo que te digo es, lamento, si el pensamiento de la persona o de las personas que hurtaron ese reflector no es, como vos dijiste recién, únicamente el hurto, sino que tiene segundas intenciones, es una lástima porque es un retroceso para toda la ciudad. El daño no se lo hizo a la gestión de Olivieri o a la dirección de alumbrado que en este momento ocupo yo y la gente que está acá, sino que se lo hizo a la comunidad de Montecasero, a tan pocos días de haber hecho el trabajo. Ahora, qué difícil es por ahí para ustedes pensar qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque seguramente va a seguir esto de pensar qué puede llegar a suceder nuevamente y cómo prever, qué es lo que piensan hacer, poner algún tipo de seguridad dentro de lo que es la estructura en sí. Se están analizando varias alternativas, estamos esperando que el proveedor nos mande el equipo para reponer y mientras estamos analizando varias alternativas de seguridad adicional para colocar allá en el paraje. Si bien, como te decía recién, yo pienso y estimo que la persona que hizo esto tenía conocimiento en electricidad, también es bueno recalcar que si va cualquier corajudo corre el riesgo de quedar electrocutado y de perder la vida. Ya te digo, si es alguien que no tiene los conocimientos necesarios, porque eso tiene 220 bornes, si está energizado es muy peligroso para la persona que se pone a manipular eso. Señor Romero, saliendo del tema, coméntenos qué trabajos se siguen realizando en el casco urbano como así también en las dependencias de Montecaseros. Bueno, además de la atención de los reclamos convencionales que permanentemente las cuadrillas están trabajando en los diferentes barrios de Montecaseros a solicitud de los vecinos. Como bien sabrás, durante el mes de junio y lo que va del corriente mes de julio, se hizo la iluminación del acceso a Pará a la Google. Se colocaron 15 columnas desde la Cañada Mala hasta la zona de la exestación. O sea, el acceso entrando desde el lado de Montecaseros. Se colocaron 23 columnas en la calle Uspallata desde el arco de entrada, o sea, desde la avenida Yrigoyen hasta el acceso al barrio Independencia. Todas estas columnas fueron provistas con equipo de sodio de 400 watts, que es la mayor potencia que usamos acá en Montecaseros. Y ahora, en este momento, durante el transcurso de esta semana, se prevé la colocación de 12 columnas más del otro lado de Pará a la Google, o sea, cruzando la vía hacia el Cardinal Sur, que sería la parte donde está la iglesia, la escuela primaria y secundaria, y el club de allá de Pará a la Google. ¿Esto le daría una estética muy importante a la Google, es así? Sí, por supuesto, es todo un adelanto, toda una innovación. Imaginate que la Google es un paraje que siempre tuvo una iluminación baja, una iluminación no adecuada, y en este momento se está haciendo la instalación. Como te dije, van a ser cerca de 30 columnas con equipo de sodio de 400 watts, que si vos vas de noche hoy a la parte del acceso norte, donde te sigas desde la cañada mala hasta la zona de la estación, el cambio para los que íbamos antes, íbamos ahora, y vemos las luces funcionando, es importantísimo el cambio. Y los vecinos también seguramente se han manifestado con ustedes, ¿no?, de este cambio tan pronunciado. Sí, tanto los vecinos de la calle Uspallata y del barrio Parque Independencia, como la gente de Pará a la Google, le manifestó al señor intendente su conformidad, su agradecimiento, porque estas siempre fueron zonas que estuvieron postergadas, que nunca tuvieron la iluminación adecuada, y bueno, y esta gestión tomó la decisión política y la decisión ejecutiva de dotar de una buena iluminación a ambas zonas.